Dican que ya estamos listos para el contacto, quiero saludar y dar la cordial bienvenida al licenciado Eleuterio Crispín, quien hoy por hoy ya ha venido trabajando un par de años con la categoría Damas y va a darnos detalles de este proyecto que se tiene. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a la revista. Primeramente, muy buenos días al canal, a la prensa y a la población en general, también a la profesora, a la familia. En esta mañana hablar del fútbol femenino es muy importante en este tiempo ir evolucionando, estimado Juan Pablo. Qué bueno, licenciado. Se está trabajando ya con un proyecto, viendo que de alguna manera se pueda fortalecer el fútbol femenino en nuestro departamento. Hace un par de días se ha tenido algún conversatorio con responsables, directores técnicos, con conocedores en este ámbito, en categoría Damas, para poder fortalecer nuestro fútbol femenino. Licenciado, por favor, coméntenos sobre ese tema. Sí, primeramente, un poco a ver el origen del fútbol femenino en Bolivia, ¿no? Comienza el año 2000, de 1993, que ingresa en ruedo la Liga Femenina en Santa Cruz, ¿no? Entonces, de ahí sucesivamente viene organizando campeonatos cortos y, la verdad, también en Pando tenemos que organizar este último tiempo, ¿no? Lo cual se vio también. Los departamentos que se organizan siempre en Liga un campeonato quizás de seis meses hacen Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, ¿no? Pero otros departamentos, como Pando, Oruro, otros departamentos, no hacen campeonatos cortos y somos dependientes de la asociación de fútbol de Pando, ¿no? De fútbol, más que todo, de las asociaciones varones, ¿no? Entonces, no se tiene campeonato, no se tiene categorías y también no se hace campeonato femenino, ¿no? Quizás se hace corto, se hace por un mes, a veces dos meses máximo. Entonces, eso no es suficiente para el campeonato de fútbol femenino, ¿no? Licenciado, ya hay, sin embargo, una base acá en nuestro medio, algunos equipos que han venido trabajando de pronto, no con las condiciones que se debe tener empezando por campos deportivos para que puedan entrenar la categoría damas, pero en medio de esos tropezones que se ha tenido, se ha tratado de poder conformar una base ya de chicas, de damas en este caso que puedan ir ya perfilándose para representar a nuestro departamento en categoría damas. Este año tenemos el proyecto, lo voy a enfocar un poquito. Primero, primeramente tenemos que organizarnos en la parte, los profesores que entrenaban al fútbol femenino, ¿no? Y luego ya la parte dirigencial, la conformación de equipos aquí a nivel de parte fundamental y también a las jugadoras, ¿no? En Bolivia ya se están organizando así gremios de jugadoras que ya formaron parte de la selección. Entre ellas está el Maite Zamorano, está el Janet Morón, donde ya se están organizando gremios de futbolistas, así también de equipo técnico, ¿no? Que siempre nosotros entrenamos con fútbol femenino, ¿no? Tenemos que conformarnos. Y en Pando, de la misma manera ya vamos a trabajar, donde tenemos que planificar hacer talleres de empoderamiento, ¿no? Y capacitación a los entrenadores, a los jugadores, a los padres, familia, a la población en general, ¿no? Ya posterior a tener una liga femenina aquí en el departamento de Pando, basándonos en el artículo 10 de la Federación Boliviana del Fútbol, ¿no? Donde organizamos como asociación o ligas departamentales y empezar ya el fútbol femenino a hacer más redes en el año 2021, ¿no? Qué importante entonces que se pueda fortalecer el fútbol femenino. Ahora, licenciado, ¿se cuenta con ese apoyo por parte de las autoridades deportivas? ¿Qué es lo que se pretende? Antes que en adelante, tocar puertas para que, vuelvo a reiterar, se fortalezca, se estructure en definitiva el fútbol femenino, tanto a nivel nacional, pero también en nuestro departamento, licenciado. Sí, a nivel departamental queremos trabajar, primeramente organizarnos bien los equipos, por lo menos empezar por las cuatro, una liga ya de fútbol femenino aquí en el departamento de Pando, y posteriormente se van a ir uniéndonos, ¿no? Pero eso vamos a tocar puertas, para eso tenemos que tener nuestra personería jurídica, ¿no? Trabajar nuestros institutos y reglamentos para consolidar y tener ya así credibilidad, ¿no? Para eso estamos dando los primeros pasos, ¿no? Para eso vamos a poder tener charlas, charlas, conferencias, hablar del fútbol femenino a través del Zoom, conversatorios, que ya empezamos, ¿no? La anterior semana y va a seguir continuando, ¿no? Porque vamos a hablar temas muy importantes relacionados al fútbol femenino respecto a la organización de torneos, ¿no? Vamos a explicar un poco más en las fases de competición, tanto municipal, regional y nacional, donde van a estar involucradas las autoridades, ¿no? Departamental, tanto municipal, ¿no? Y luego vamos a ver también la organización y planificación de entrenamientos, cómo se hace una organización y planificación de entrenamientos en la parte del microciclo, el macrociclo, meso, ¿no? Cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Y ver también las características de talento del fútbol, ¿no? Donde tiene sus 16 características, que posee un talento de fútbol femenino, tanto masculino, ¿no? Esa parte vamos a ir dando charlas, conferencias, y también vamos a hablar un poco de la nutrición para las jugadoras del fútbol femenino, mejorar la velocidad del juego, el juego es importante las otras temáticas que vamos a tocar también, los cuatro pilares del juego, del juego veloz, luego vamos a tocar el fútbol femenino, y vamos a tocar también la posición del rombro, ¿no? Que es importante también, juego ofensivo, defensivo, después vamos a tocar un poco el rol del instructor y la instructora, que es importante, ¿no? El que está siempre instruyendo al jugador dentro del campo de juego, las categorías de prevención de las lesiones, en la parte de la teoría de prevención de las lesiones es un tema muy importante, a veces gravita las lesiones en la mujer, ¿no? El trato es muy diferente con los varones, ¿no? Y el sistema habitual del juego, ¿no? Son temas que van a ir tocando poco a poco todo este mes que viene, y luego ya vamos a poder ya un poco más organizarnos, tanto a los jugadores, tanto a los cuerpos técnicos, con las autoridades de reuniones, eso es nuestra planificación, para eso tenemos que tener una comunicación afectiva, ¿no? Para organizarnos bien como organización del fútbol femenino, es decir que va a tener mucho apoyo, ¿no? A los papás, a los mamás, nos van a apoyar en el país de familia. Creemos que sí, licenciado, y esperemos que tenga ese apoyo. Algo rápido así hemos conocido con relación a este proyecto que se tiene, dicen para finalizar, ¿cuántos equipos femeninos hay acá en nuestro departamento? Actualmente hemos creado un grupo de WhatsApp de los entrenadores de fútbol femenino, entre esos está Universitario, el Crack de Pando, está Unión Codija, está el CDD que tiene también forma jugadores femeninos, no lo pude ubicar, pero de Bacaríes también tiene, ¿no? Real Bacaríes, Bacaríes, está PSG, otro equipo, después quizás me estoy olvidando otros, pero están varios, ¿no? Varios que ya vienen haciendo campeonatos y está Real Mapago también, ¿no? Que el anterior también participó. Entonces hay equipo femenino que aquí en Pando es importante que se va a hacer. No, Iván, esto va a ayudar a fortalecer, conocer, bajo los temas que se está llevando en estos conversatorios, en este proyecto que son fundamentales para que desde la base se pueda estructurar el fútbol femenino en nuestro departamento. Quiero agradecer por el contacto, licenciado Leuterio, y dar a conocer este proyecto, que en otra oportunidad vamos a hacerlo más amplio también, porque es importante que se pueda brindar el apoyo para el fútbol en esta categoría acá en nuestro departamento. Gracias por el contacto, licenciado, será esta en otra oportunidad. Muy agradecido soy yo para poder hacer la invitación y poder transmitir, ¿no? El proyecto que estamos soñando, haciendo, vamos a la realidad y con apoyo de ustedes como prensa y apoyo de las autoridades, apoyo de los padres de familia, apoyo del directorio, vamos a consolidar un sueño anhelado del fútbol femenino en Pando. Gracias, licenciado, por el contacto.